Amigos, de una vez estoy con Luis Corporán, director del peor comediante del mundo. Dime, Corpo, ¿cómo tú estás? Bien, bien. La primera pregunta que me surge, ¿cómo tú caes en este tigreaje de Philly, de Miguel? ¿Cómo tú caes aquí? Para hacer la historia larga, corta, yo conocí a Miguel en una presentación del Banco de Reservas, que tienen como un salón donde presentan cortometrajes y eso. Él se dio cuenta de que mi especialidad es hacer películas de bajo presupuesto, cine guerrilla. Entonces, él me dijo, mira, yo tengo una historia que originalmente era una obra de teatro, me gustaría adaptarla, hacerla un largometraje, una película. Yo le dije, vamos a Mambo, de eso hace como dos años y medio, algo así. Entonces, arrancamos, ya estamos aquí. ¿Cómo ha sido lidiar con estos muchachos? Que Philly, que Miguel, que Pachulito, todos estos cómicos. La sorpresa es que ellos son sumamente profesionales y ellos me han dejado, me han permitido dirigirlos. Ellos escuchan lo que yo quiero hacer y lo hacen. Igualmente, yo escucho lo que ellos tienen que decir, porque ellos son los que tienen la experiencia en la comedia, son los que tienen el conocimiento de cómo funciona ese universo. Entonces, yo simplemente adapto más o menos lo que ellos quieren darme para que funcione en la pantalla. Ojalá y lo esté haciendo bien, ese pedacito ahí. ¿A ti te gusta la comedia, Luis? Yo creo que a mí me funciona mejor la comedia que lo que yo he logrado hacer en cine. Mi primer cortometraje, Omar, era una comedia. Y realmente es más fácil hacer una película de corte social que una comedia. Por eso, el cine que he hecho ha sido más violento, más agresivo, más social, pero a mí me encanta la comedia. ¿Y tú consumías el humor de los actores que has tenido aquí? Sí, claro, claro que sí. El de Miguel no lo conocía tanto, salvo sus guiones, la película que él ha escrito, pero el de Philip sí, a mí me encantan los personajes que Philly ha hecho. En televisión y su participación en el cine siempre me gustó también. Buenas noches, buenas. Bienvenidos. Yo espero que le estén pasando bien y desde ahora la van a pasar mejor. Yo soy Aurelio y vine a hacerlo un par de discos. Espero que les guste. ¿Qué película es esta? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, tuya. ¿Qué número es esta película? Si soy honesto, es la cuarta. Si soy comercial, es la primera. Porque es la primera que estoy haciendo con un equipo de este nivel. Es la primera vez que estoy trabajando con este tipo de cámaras, con este tipo de camión, etcétera, etcétera. Pero es la cuarta película. Tú eres egresado de la UAS. A los muchachos que están en proceso de querer hacer su primer largometraje en esa onda, ¿qué tú tienes para decirle? Lo primero es ser un poco atrevido. Claro. Antes de hacer un largometraje, así sea con un celular o lo que sea, es bueno practicar un poco con unos cuantos cortometrajes. Yo lo hice y me funcionó. Y no importa cómo quede, uno aprende una inmensidad y es bueno hacerlo. ¿Quién es el peor comediante del mundo para ti? El peor comediante del mundo es el que no gusta. Gracias. Buenas noches, yo soy piñoño y con todas esas mujeres soy ñoño. Machu, cuéntame, ¿qué estás haciendo aquí en el peor comediante del mundo? No me digas que seré tú. No, 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 el tú. Ustedes se van a dar cuenta quién es el peor comediante del mundo. No, pues mira, Miguel Alcántara, que junto con Philly Rodríguez son socios en esta película, querían una ayudita, un empujoncito. Una palabra con la cual tú definirías este proyecto. Yo defino este proyecto como interesante y muy valioso. Cine como este, que viene de bajo presupuesto, pero con mucha calidad, es el cine que estamos haciendo nosotros los dominicanos. Y no es solamente que nos apoyen, sino es que por la calidad. Porque tanto el productor como los actores de esta película tienen mucha calidad. Y eso es lo que queremos, película con calidad y con buen contenido. Amigos de una vida, estoy con Philly Rodríguez, quizás el peor comediante del mundo, pero en la película. Dime de ti, Philly, ¿cómo va todo? No, yo creo que no te equivocas. Yo soy uno de los peores comediantes de este país. De los mejores, peores. Exactamente. Dime de ti, háblame de este proyecto, ¿cómo nace? ¿Cómo tú te involucras también en la producción? Háblame un poco. Tú sabes que nosotros somos un poco locos, tanto Miguel como yo. Y entonces Miguel me viene con este proyecto y me dice, mira, se va a hacer esta película. Yo no tengo un centavo, ni tú tampoco, así que vamos a hacerla. Y yo dije, bueno, pues vamos a hacerla. Normal. Vamos aquí, vamos a hacerla. ¿Hay alguien en la cual se inspiraron full para escribir este guión? Yo creo que es un compendio de mucha gente, entre ellos yo, entre ellos otros artistas que uno conoce, gente que tiene la impronta de haber estado antes que nosotros. Philip, ¿cómo tú has logrado convocar a todos estos compañeros comediantes si tú no tienes cuarto? ¿Estás mareando a la gente? Mariaíto, mariáíto. A todo el mundo le digo, no te apures, que si esto da resultado, vamos a todo el mundo a cobrar. Mientras tanto. Mientras tanto yo estoy cogiendo la deuda de todos nosotros que vamos a cobrar al final. Es lo que intentamos hacer, que la gente se involucre, que como compañeros no demos el espaldarazo porque en alguna ocasión deberemos nosotros también cumplir con el deber y el llamado de otros compañeros. ¿Presupuesto? El presupuesto es muy mínimo. Es tan mínimo que me da pena decirlo. Pero realmente nosotros estamos trabajando con presupuesto nuestro. Como la gente entenderá, no es mucho, no es como las producciones que se hacen con muchísimo dinero, pero sí va a tener toda la calidad de lo que hemos tratado de hacer. Hemos hecho una alianza estratégica con la gente de Imáconos, el indio que está ahí con los equipos y todo ese tipo, y todo este personal. Y nosotros estamos poniendo la parte del talento. Una palabra con la cual tú definirías este proyecto. Este proyecto es un sueño hecho realidad. Dije dos, pero es un sueño. Un sueño y yo pienso que todos nosotros tenemos derechos a soñar, a soñar. Y pues, estamos soñando, estamos haciendo realidad nuestros sueños. Philly, espero que la pegue porque si no vas a seguir siendo el peor comediante del mundo. Yo espero pegarla también y que tú disfrutes de eso también. A veces pienso que le hice mucho daño a Marta. A veces, cuando me acuerdo. Yo no estoy diciendo que sea mejor que tú, pero tiene algo que a ti te falta. ¿Qué? Disciplina. ¿Ustedes saben el que hace una manguera en el medio de la calle? ¿Qué? Vendiendo mangos. ¿O qué es lo que te pasa? ¿Tú crees que soy una bendeja? Eso es lo que te parece cuando tú crees todo lo que te dicen. Cuando tú terminabas tu rutina, te metías con tu altanería en tu camerino de que para que nadie te molestara. Y cuando te atacaba la soberbia, te ibas antes de que terminara el show sin importarte lo que la gente pagaba de que para irte a ver. ¡Que se joda el coño! ¡Que se busca un comediante con eso que por dos mil pesos y un pica pollo le hace un show a cualquiera! Dañándole la carrera y la trayectoria a gente como yo.